Realmente creo que es parte de las responsabilidades que tienen las universidades públicas colaborar con las distintas instituciones y bueno, celebrar esta iniciativa, creo que es la primera en la República Argentina que realiza la Cámara de Diputados y creo que esto ayuda a enriquecer las instituciones y fundamentalmente a colaborar con lo que es, como dije anteriormente, una responsabilidad de las universidades con el Congreso Nacional, en este caso con la Cámara de Diputados y bueno, celebramos esto que entendemos que es por la primera vez que se realiza en la República Argentina. Esencialmente nosotros somos representantes del pueblo, tenemos la obligación de escuchar a las instituciones más dinámicas en particular de nuestra provincia, es la Universidad de La Matanza, la universidad que se destaca por interpretar el desarrollo y el sentir del conurbano de nuestra provincia. Hay 3 legisladores, 3 diputados nacionales de nuestro bloque que son de La Matanza y que empujaron para que procedamos a hacer este reconocimiento y hicimos un trabajo en conjunto donde la Cámara de Diputados firme convenio con las universidades nacionales para que sean naturalmente las universidades nacionales quienes asesoren a las diferentes comisiones del Congreso de la Nación. Lo que implica es, en primer término, es que las universidades en sus diferentes facultades y cátedras tienen mayor desarrollo técnico-científico de investigación, proyección estadística y acreditación de esa información. Por lo tanto, como universidades públicas, a lo que aspiramos es a mejorar la calidad de nuestra gestión parlamentaria con información más precisa. ¿Cómo surgió? Del conjunto de los diputados. Los diputados de La Matanza fueron una insignia en esta iniciativa y nosotros lo que venimos hoy es a iniciar este camino de convocatoria a todas las universidades argentinas para que el Congreso tome lo mejor de nuestros técnicos científicos en la diversidad de pensamiento, pero en la defensa del interés del modelo de país y de gestión expresando, interpretando las diferentes regiones del país que es los que las universidades expresan. Creo que para todos, pero en este caso para mí que recién me inicio como diputado fundamentalmente representando a La Matanza, es un honor. Y además la importancia del significado de lo que tiene que ver con la participación de los diputados hacia el pueblo, llegando al pueblo. Esta es una cosa que yo la relaciono muchísimo con el movimiento obrero, porque si hay algo que le interesa a los trabajadores cuando sus dirigentes están cercanos a ellos, que le dan respuesta o que los escuchan y que se sienten con participación. Creo que esta iniciativa del bloque de diputados de la provincia, con la conducción del compañero Julián Domínguez, creo que va a ser muy importante, no solo para la Cámara, para la universidad, sino que fundamentalmente para el pueblo.